Ay no, estos tacos de Medellín de verdad me están quitando demasiado tiempo Tengo ganas de comprarme una moto Llegaría mucho más rápido a todos los lugares Yo creo que sí, mejor me voy para Motowork y voy a mirar qué es lo que tienen para mí guitar solo Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Soy María Fernanda Soy Carlos Estoy buscando una moto y me hablaron de acá de Motowork, entonces quisiera ver las referencias que tienes Claro que sí, estoy seguro que vamos a encontrar algo para ti Dale Cuéntame, ¿qué tienes en mente? Bueno, la verdad estoy súper antojada de una moto, es para librarme de los trancones y para poder llegar más rápido a las reuniones Entonces no sé, ¿cuál sería la más ideal? Claro que sí, te voy a mostrar unas diferentes opciones en el scooter que tenemos para ti ¿Listo? Mira, primero tenemos la NEMAX Ok Está en 16.100.000 más papeles Tenemos la Aerox, esto es nuestra nueva scooter, es un diseño muy aerodinámico, muy cómoda, muy práctica, apenas para los racones Bueno, la verdad a mí me gustan más como las motos grandes, como de más cilindraje, cuéntame qué tienes Te voy a enseñar toda la línea de MT que tenemos Ok, Carlos, y cuéntame las especificaciones de esta MT Claro que sí, la MT-15 viene con un motor de 155 centímetros cúbicos, 19 caballos, una caja de velocidad de 6 velocidades Es muy veloz, es un motor muy liviano, viene con suspensión de auxilia invertida y con frenos ABS en su tanta delantera Es una motocicleta muy liviana, 133 kilos, muy ágil para ti Ok, ¿y qué planes de financiación manejan ustedes? Tenemos diferentes opciones de financiamiento que se pueden acomodar a tu presupuesto Puede ser con inicial, te la pueden financiar toda, ya depende mucho de tu capacidad de enturamiento Ok, perfecto, algo muy importante, Carlos, el kit de protección y el casco Más de mira, estos son los cascos que tenemos, somos distribuidores de la marca Origen Son cascos certificados que garantizan ante todo tu seguridad ¿Este qué talla es? Este es M Yo creo que este es apenas para mí Me queda apenas Este está súper chévere Y este también, ¿qué talla es? M Este es un M No, Carlos, están geniales, súper cómodos Se te queda muy lindo Carlos, no, yo creo que me he decidido por la MT, pero ¿cuál es que es el precio? Esta moto, modelo 2025, está en 16.160.000 con papeles Ay, pero no sabes qué, se me sale el presupuesto ¿Manejas motos usadas? Sí, claro, ya mismo te las he hecho Como te gustan las motos de alto cilindro, mira esta de segunda que tengo Una Tracer, modelo 2024, está en 67.500.000 No, pero entonces con ese precio más bien hago la financiación para la MT Vale, vamos a mi oficina y te muestro los diferentes planes Listo, perfecto Listo, perfecto Listo, perfecto